Déjame trago mi orgullo, tengo algo que decirte, desde el día que tu te fuiste Se que tienes alguien que te quiere, y supe que tu no quieres que me entere Mira, yo se que estan contentos, por eso no cambia mis sentimientos No pasa un dia, que yo no pienso en ti, y las cosas que senti Me da tristeza, ya no tenerte, pero sonrio, no mas al verte Quiero que sepas, que hasta que quieras yo te espero, porque todavía te quiero Nada mas para estar, a tu lado soy capaz de ser mi amigo de tu enamorado Por el momento no me meto, y a ese que te cuida le mando mi respeto Que sepan todos, que por ti yo soy capaz, de ser amigo del que ocupa mi lugar Porque es mas fuerte, que mi orgullo mucho mas, saber que existe, quien te quiera como yo Mira a tu mejor amiga, le pregunté que como sigues, después de habernos separado y olvidado Créeme que todavía me preocupo, si aquel que llenó mi espacio no fue falso Te fuiste de mi lado, tu motivo no se, aunque me duele el alma, tengo suficiente calma Y ser mejor amigo, del que robó mi corazón y no me acuito, viviendo en tu prisión Me duele al saber si fuiste maltratada, todavía te recuerdo por cada mañana Mi orgullo y sentimiento no me dejan ser, siendo suficiente hombre pa' cualquier mujer Pero déjame te digo, que te deseo lo mejor, aunque sientas que me mate el dolor Según tus amigas, eres una maravilla y te las pasas uniendo tu dolor Sepan todos, que por ti yo soy capaz, de ser amigo, del que ocupa mi lugar Porque es mas fuerte, que mi orgullo mucho mas, saber que existe, quien te quiera como yo Sabes, aunque corre el tiempo, quiero que sepas, que sigo siendo el mismo Y que soy suficiente hombre, pa' ser amigo de aquel, que hoy ocupa mi lugar Aunque me juzgue, a mi la gente, no he podido, sacarte de mi mente Y les deseo lo mejor, me aguanto, y escondo todo mi dolor Con que estés contenta y no me olvides, siempre seré tuyo por si me pides Me da gusto, que él te conoció, y saber que alguien mas te quiere igual que yo Igual lo sepa todo el mundo, que tengo celos, que me la paso subiéndote a los cielos No te maldigo, ni te deseo nada malo, quizás él sea, lo que siempre has buscado Que nunca estés triste, que seas feliz, que nunca sepas lo que es un mundo gris Que nunca sufras, vives 100 años, que nunca sepas de mentiras, 100 años Que sepan todos, que por ti yo soy capaz, de ser amigo, del que ocupa mi lugar Porque es mas fuerte, que mi orgullo mucho mas, saber que existe, quien te quiera como yo Lesson number two ¿Qué va a caer la princesa hoy día? Repeat after me What can I do to please the princess today?